Ella sabe que está buena, que todos andan mirándola No vales verga, güey ¿Qué dijiste, morro? No, nada, viejo, estaba jugando pariente y muere Canciones de películas de terror Hola mi gente linda, mi gente bella, cómo están, pero se encuentran bien Les habla Eleven Music y para el día de hoy les traigo Las 20 mejores canciones de películas de terror Pueden ser subjetivas, ya que dependen los gustos personales y experiencias Sin embargo aquí tienes una lista De canciones icónicas de terror que pasan a dejar huella en el cine Así que, comencemos Número 20 Dular Bells, El Exorcista 1973 Compuesta por Mike O'Fill Esta canción es inmediatamente reconocible y se asocia a la famosa película de terror Número 19 Tema Halloween para la película Halloween de 1978 Compuesta por John Carpenter Esta melodía simple pero inquietante ha sido un clásico en el género de terror Número 10 Yo o yo Psycho Suite de Psicosis 1960 Compuesta por Bernard Herrmann Esta música es fundamental para la atención y el suspenso de la película de Alfred Hitchcock Número 17 How can I live till you know Canción de la banda sonora de la película Freddy vs. Jason 2003 Número 16 Toccata and the Fugue Indie Menor El fantasma de la ópera 1925 Una pieza clásica que ha sido utilizada en varias películas de terror y ha influido en la música del género del rock, metal y sinfónico He aquí un ejemplo, la banda Nightwitch con su cover metal sinfónico reconocemos la poderosa voz de Tango The Shining Made Tidal Demp, El Resplandor 1980 Compuesta por Wendy Carlos y Rachel Elkin Esta música añade un elemento espeluznante a la adaptación de Stanley Kubrick de la novela de Stephen King Número 14 A Nightmare of Elm Street Demp, Pesadilla en Elm Street 1984 Compuesta por Charles Bernstein Esta canción es un elemento distintivo de la serie de película de Freddy Krueger Número 13 Freddy vs. Jason When Darkness Falls, Banda Hellwell 2003 Número 12 Red Ride Scream, 1996 Interpretada por Nick A and the Bad Seeds Esta canción es emblemática de la serie Scream Y crea una atmósfera inquietante Número 11 Jack y Garden Geepers, verse 2001 Rich and Dark Dos hermanos libertarios viajan por carretera para ir a visitar a sus padres Por el camino se inician una canción que anuncia la presia de una criatura aterradora Un ser demencial que quiere algo de ellos Esta canción es la favorita del antagonista Que disfruta este melodioso tema mientras se come a sus víctimas Por 26 días eso sale a comer Reversa Este señor debe tener 500 o 600 cuerpos ahí abajo Número 10 Don't Fear the Reaper La noche de los muertos vivientes 1990 Interpretada por Blue Oyster Cool Esta canción se utiliza de manera efectiva en la versión de 1990 de la película Canción de 1976 Número 9 Suspiria 1977 Compuesta por Goblin Esta banda sonora es una parte esencial de la atmósfera aterradora de la película de Darío Argent Número 8 Tiburón John Williams Colaborador asiduo en la filmografía de Steven Spielberg Ganó un premio Oscar a la banda sonora de Tiburón Por su canción central Es todo un referente en el cine de terror Gracias a sus notas estridentes y repetitivas simulan el acercamiento de un tiburón a su presa Número 7 Trip Toad Proof de Tulepanso Del cantante Teeny Teen Que se utilizara en la escena de terror de la película La noche del demonio 2023 Número 6 Oceans de tiempo de luchar DRACULA 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 BRAM STOKER 1992 VAMPIRES HUNTER Película Protagonizada por Gary Oldman Winona Ryder Anthony Hopkins Y Keanu Reeves Número 5 DRACULA TRIAL DRACULA 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 Sweet dreams Marilyn Manson House of Haunted Hill 1999 1972 DRACULA 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 Número 4 My Play, Resident Evil, Rennie Número 3 Banda de Talking Heads, lanzamiento 1977 Canción de la película Psycho Killer Bloodbag Donde trata del psicópata americano Jeffrey Dahmer Número 2 Rallin Stone, Symphony for the Devil, cover de Guns and Roses en la película Entrevista con el Vampiro Casi Número 1 Hola Georgie No vas a decir hola Slip They won't get me back They'll never find us Dragula with Rob Zombie From the movie The Watcher Juego de Asesinos interpretada por Keanu Reeves Banda Nightwish, Wish I Had an Angel Película Alone in the Dark 2005 Bring Your Daughter, Loveler, Iron Man Para la película An Angel on Elm Street, año 89 Aquí tenemos esta gran banda produciendo su sencillo para la quinta entrega de la película de Frank Con el sencillo de Dream Child La versión original se puede encontrar en el álbum de Best of Ruth Dickinson Siendo el único sencillo de Iron Maiden Que ha obtenido el puesto número 1 en las listas de UK Singles Shards en el Reino Unido El videoclip promocional para el tema incluye un montaje de la película de 1960 de City of the Dead También conocida como Horror Hotel, donde actuó Christopher Lee Estas son solo algunas de las muchas canciones de terror memorables que han acompañado a las películas de este género a lo largo de los años Cada una de ellas contribuye de manera única a la experiencia de terror en el cine En número 1 Michael Jackson Thriller Es un cortometraje de 14 minutos dirigido por John Landon Que a la vez funciona como un video musical de la canción Thriller Uno de los sencillos del álbum Thriller de Michael Jackson Estrenado en MTV el 2 de diciembre de 1983 Tiene como protagonistas a Jackson y Hola Rey Quien al principio interpretaba a adolescentes en una película de terror de clase B Es decir, un film dentro de un film Y luego una pareja en tiempos modernos que es acorralada por una horda de zombies ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el problema? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y darle a la campanita de notificaciones para más contenido gracias por ver nos vemos pronto chao